¿Qué es el caso de un embarazo anembrionico? Hola, muy buen día. Hoy les presento el caso de un embarazo anembrionico. Vamos a comentar un poquito con la paciente acerca de sus síntomas, cómo empezó, cómo lo notó y hasta el día de hoy que se llegó a diagnosticar. Esta es una ecografía de tipo abdominal a donde hacemos cortes longitudinales y transversales a nivel del hueco pélvico. Ahí vemos el útero aumentado de tamaño y vemos el saco gestacional completamente vacío. Esta paciente es una femenina de 27 años de edad. Tiene el antecedente de dos embarazos previos completamente normales. Este es su tercer embarazo y se presenta, nos encontramos con esta sorpresa, un saco gestacional completamente vacío. Esta paciente tiene todos los síntomas de un embarazo normal. ¿Qué síntomas presentaste en un inicio? Pues los mareos, náuseas, vómito. Ajá, ¿no tenías dolor en los senos? No. ¿No? Este, antojos. Sí, sí tenía antojos. Ok. ¿Comentas que te hiciste una prueba de embarazo? Sí, salió positiva. Esa prueba salió positiva. ¿Esa prueba te la hiciste en orina? No, en sangre. En sangre. Entonces, ella tuvo la confirmación de su embarazo a través de una prueba sanguínea. Entonces, ella venía con la ilusión de ver a su bebito, pero nos hallamos con esta sorpresa. El saco gestacional completamente vacío. Se logran ver pequeños ecos, ecos endometriales, pero esos son tejidos que en algún momento quisieron llegar a formar el embrión. Tu fecha de última regla, ¿cuándo fue? El 5 de febrero. El 5 de febrero. Hoy estamos a 26 de abril del 2020 y para esta fecha ella ya tendría aproximadamente 11 semanas de gestación. A las 11 semanas de gestación, un bebé que está completamente normal, ya se ve su cabeza, ya se ven sus extremidades, ya se ven sus brazos, podemos notar su corazón latiendo, pero en este caso no. Vemos un saco gestacional completamente vacío. Ella tuvo un síntoma que la hizo venir a consulta y ver cómo estaba el desarrollo de su embarazo. ¿Cuál fue ese síntoma que te hizo venir a consulta? Empezó a tener sangrado. Empezó a tener sangrado transvaginal. ¿Te dio dolor en el vientre o presentaste algún dolorcito en el vientre? Un poco. Un poco de dolor, un dolor leve. ¿Ese dolorcito cómo era? Tipo piquetes, punzadas. Como punzadas. Como punzadas. Muy bien. ¿Y el sangrado qué tan abundante fue? ¿Manchaste una toalla, dos toallas? Un poquito nada más. Muy bien. Entonces, en este caso, al medir el saco gestacional, nos da una edad gestacional de 10 semanas. A las 10 semanas de gestación, obviamente, ya tenemos que encontrar al producto, incluso hasta moviéndose. Entonces, esta paciente se preocupa de un inicio por ver el saco gestacional vacío. La causa por la cual no se formó, pues son muy variadas. No hay una causa en sí por la cual no se forme. A veces hay desequilibrios hormonales, a veces hay infecciones, a veces por alguna malformación que el producto traiga, simple y sencillamente ya no se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo lo reabsorbe para detener a lo mejor esa gestación anómala y obviamente empieza, al no tener el útero o al no tener el saco gestacional, los nutrientes necesarios, empieza a despegarse y por eso se presenta el sangrado. Nosotros tenemos que ayudarle a esta paciente a través de un legrado o bien una aspiración mecánica endoterina para poder facilitar la evacuación de ese saco gestacional. Yo le comento a esta paciente que ella no se preocupe porque la mujer en su vida fértil, que va desde los 12 años en algunos casos hasta los 42, la mujer tiene cerca de 400 chances de quedar embarazada. Entonces, este simple y sencillamente, este cartucho se cebó, pero en un par de meses ella puede volver nuevamente a embarazarse y no pasa absolutamente nada. Lo que sí le recomendamos mucho a esta paciente es que en su futuro embarazo, antes de hacerlo, se le debe hacer un chequeo completo en donde incluyamos perfiles hormonales, descartemos infecciones y veamos que todo fluya de una manera correcta para que en un futuro el embarazo tenga más probabilidades de desarrollarse correctamente. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta respecto a este embarazo anembriónico. No, simplemente la tristeza de esperar a un bebé y no encontrar. Claro, obviamente es un sentimiento, a fin de cuentas es una pérdida y obviamente nosotros nos ponemos en el lugar de esta paciente, ella venía con toda la emoción de ver al pequeño, pero nos encontramos con un saco gestacional vacío. Esto no es para que te preocupes, lo vas a superar, el día de mañana te vas a volver a embarazar nuevamente, pero eso sí te recomiendo que lleves un chequeo previo, antes que te realices un chequeo previo para que en un futuro pues no vuelva a suceder esto. Agradecemos su colaboración y enviamos un saludo cordial a todos los seguidores.